En esa tarjeta de crédito, tiene que marcar el teléfono. ¿Cómo estás? No lo dejes para luego y hagan la llamada. ¿Y quién duerme? ¡Eh, Daniel! ¿Entonces quién duerme? ¿Quién duerme? Hace mucho calor y el teléfono definitivamente con cuerpazo. Y para eso hay que llamar a mi querida Susana y todo el equipo de Michael's Metix Seedy al 305-264-9636 en este momento para que pueda sostener el mejor precio en esa cirugía que quieren realizarte desde hace tiempo. ¿Quién tiene que dormir? ¿Tú eres mi yo grabado? Sí, tú eres mi yo grabado. ¿Quién está en su función? ¿Quién está en su función? Sí. ¿Quién está en su función? ¿Quién está en su función? ¿Quién quiere que lo muestre? ¿No maneja esto? ¿No maneja esto? ¿No maneja esto? ¿Qué te vamos a aumentar? Pero es doblador, es cubridor, es cortador... No, 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 es un multioficio. El aumento de senos desde 2700 y cada área del hipo desde 300. Eso también quiere que le aumenten. Eso también quiere que le aumenten. Especiales en el tratamiento de las parias. ¿Estás bien? Como me gustan esos es de... Las están vendiendo. Si viviera en uno, me gustaría la primer planta. Si, 305264 TRES ¡Gracias! Llamen al 305-520-7143 Repito, 305-520-7143 ¡No te espero! ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ...